Hey boy, cabaleón man, tell em se, digo, saludo yo le mando a todos los guetos man A tines de caparra y puerta tierra, Betty Boop, el trebol y también espada Guetos, guetos todos los días, no me puedo controlar Senfini, Ussini, cabaleón man, Kendi, Woladem, Chex, Simeon Masi, masi, fan de Macamdown, DJ, tu sesenguita con Persigue la cabaleón y te va matando, exclusiva le pereza mi sonido, campeón Chompan, Kigop, si tu quieres hacerlo, chompan, 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 si te sentamos Cabaleón te lo va cantando, a todas las gales que tengamos cuerpo Miren que mis hijos son los acorcha, pa' todas las masicentes Cotón, tigón, y no diferenza, no tengo compasión, pues le doy boom, bye, bye Son mata, die, ini ating a rai, testi, champion, rula, tan divine Gente de Valencia me aclaman a mi, cantando siempre ready para el Polvorín Toda la cadávera se tiene que agitar Mura Tomán Condomni, Rastafiria, Ganyamishmout, Infilis Blanc Consigual Fourning King, solo Camaleón empezando, toda emoción que yo improvisando Toda la competencia ella muere Cuando el DJ negro me atira pa' tu reggae Camaleón es diseña, hice circunstura pa' que puede ser A to' la DJ más si quien tiene La camo fin tengo, firme de carácter Desde esa llave pa' ser de la mujer Ritmo, ritmo para toda la nación Como caos tío, luego a la Sandoah Y mira todo loco, carajo